Cuando sientes pasión para hacer algo, es que estás vivo. ¿Qué significado tiene el marcha 3? ¿Y por qué, Ávila? ¿Por qué marcha 3? Los otro bienes de mierda, ¿verdad? Escucha en mi momento, Pedro. El lunes por la mañana aquí, como un clavo. Si no, puerta. Buenas noches. ¿Quiere que le lleve? En cualquier caso, da igual. Si nos da mal rollo, le decimos lo del hielo y se acabó. ¿Te acuerdas, no? Lo que falta es hielo. María, os presento a Jean Dira. María, ¿y el hielo? ¿Y tú qué es lo más fuerte, Gaspar, en tu vida? Yo. Si la de cor. La han comado. Que hay un tío, que hay un asesino ahí fuera, que hay un loco, una bestia. ¡Solotaciones! Ya te deberíamos terminar el viaje aquí ahora. ¿Pero qué cojones hago yo aquí? Me está zoniendo ya un poquito así.